Lo del retrabajo nos mató este mes. Si Walt pudiera conseguir ese trabajo, nos sacaría de apuros lo que queda de año. No sé. Con Bob aún incapacitado, no estoy seguro que podamos manejar este volumen con un tiempo de entrega tan apretado. Oh, es aquí. Bien, ahora veremos si se puede hacer lo que dicen. Hola, John. ¿Cómo está? Gusto en verlo. Gracias por recibirme. Pase, por favor. Bien, John, está usted aquí para una demostración de las soluciones integradas de corte por plasma de Hypertherm. Así es. Cuénteme, ¿cuáles son sus mayores retos en este momento? Bien, muy fácil. Para empezar, tengo que bajar costos. Y necesito ser capaz de sacar más productos en menos tiempo. Y la calidad de orificios, sin duda la calidad de orificios. El costo de retrabajo me está matando y no logro una calidad uniforme con todos mis operadores. Parece que cada vez que consigo a alguien bueno, termina yéndose. Bueno, ¿qué tal si le demuestro cómo obtener orificios listos para pernos sin costosas correcciones? ¿Cómo se puede incrementar del 80 al 100% el resultado neto y a la vez reducir el costo? ¿Cómo hacer todo esto con cada operador en cada turno? ¿Estaría interesado? Seguro. Bien, empecemos con un breve video que hemos preparado para darle una idea de las soluciones integradas de corte por plasma de Hypertherm. Hypertherm, líder mundial en tecnología de corte por plasma, es un pionero en la promoción de soluciones innovadoras que cumplen con lo que realmente necesita el cliente. Nuestras nuevas soluciones integradas de corte por plasma se concibieron con un objetivo. Facilitar la constante optimización del rendimiento y mejorar la rentabilidad. Con más de 40 años de experiencia en procesos incorporada, las soluciones integradas de corte por plasma de Hypertherm reúnen tecnologías complementarias de todas las plataformas de productos para dar un rendimiento consistentemente optimizado. Una solución completa, fácil de aprender y fácil de usar. Las soluciones integradas de Hypertherm tienen cuatro componentes. El software de anidamiento y optimización de procesos MTC, el controlador numérico CNC, control de altura de la antorcha THC y el sistema de plasma. Primero, el software de anidamiento y optimización de procesos importa fácil y rápido los planos CAD u otros archivos de diseño industrial. Después, anida las piezas para una máxima eficiencia de corte y utilización de material, aplicando automáticamente todos los parámetros de proceso y técnicas de corte óptimos para ese trabajo específico que aseguran la calidad de corte optimizada. Esto genera un archivo de código numérico con toda la información necesaria para ordenar al CNC, al THC y al sistema de plasma llevar a cabo el trabajo. El operador de la máquina carga el programa de pieza en el CNC y ajusta la placa y los consumibles. El asistente Cut Pro, parte integral del CNC, guía al operador paso a paso durante el ajuste. Dado que todos los parámetros óptimos del proceso y técnicas de corte ya están programados, el operador ya no tiene que fijar la altura de la antorcha, el amperaje, los parámetros del gas, el retardo de perforación, las velocidades de corte ni la compensación de sangría. Esto garantiza un ajuste rápido, fácil y sin errores. Hasta los operadores novatos pueden cortar como profesionales en cuestión de minutos. Terminado el ajuste, todos los componentes trabajan de conjunto sin contratiempos. Se producen más piezas por hora, con alta calidad y se aprovecha al máximo el material. Es como tener al mejor operador para todos los trabajos en cada turno, todos los días. Con las soluciones integradas de corte por plasma de Hyperterm, puede esperar una mejora notable en la calidad de los orificios con la tecnología True Hold. Menor duración del ciclo entre cortes, lo que puede duplicar su producción. La posibilidad de lograr una duración óptima de los consumibles y reducir los costos operativos. La experiencia en procesos incorporada de Hyperterm, que le asegura calidad constante y facilidad de uso con cada operador en cada turno. Y Remote Help, una aplicación basada en Internet que le da al servicio técnico de los fabricantes de máquinas y a Hyperterm, la posibilidad de estar virtualmente en su fábrica en cuestión de segundos, ahorrándole el tiempo muerto y las visitas de ingenieros de servicios. Soluciones reales para el entorno competitivo global de hoy, que le posibilitan cortar con confianza. Esto es lo que distingue Hyperterm. Esto es solo una descripción general de las soluciones integradas de corte por plasma de Hyperterm. Demos ahora una mirada más profunda al modo en que funciona y, sobre todo, cómo ayudarlo. Los clientes dicen que su primera preocupación con el plasma es la mala calidad del orificio. Dos de los problemas más comunes son la conicidad, el orificio no tiene igual medida arriba y abajo, y la presencia de abolladuras y roturas dentro del orificio. Ambos problemas impiden que los orificios queden listos para pernos y requieren costosas operaciones colaterales de rectificación. La tecnología TrueHall de Hyperterm con patente pendiente elimina esos problemas con una combinación específica de parámetros, que determina el software de anidamiento y optimización de procesos. Después de importar los planos CAD a Pronest, el programador señala el tipo de material, espesor y amperaje. El software de anidamiento y optimización de procesos anida la pieza y aplica automáticamente rutinas óptimas de avance de la antorcha y técnicas de corte para lograr calidad TrueHall, basado en la geometría de la pieza, incluyendo espesor, medida de orificio y amperaje. Y todo esto es automático, incluso si tiene piezas con geometrías diferentes y varios diámetros de orificios en el mismo nido. ¿Con cualquier material? No, TrueHall se concibió para acero al carbono y ha sido optimizado para una proporción diámetro espesor tan baja como uno a uno. Para darle una idea de la cantidad de información que se programa, dele un vistazo a la lista de código generado para cortar solo un orificio. Contiene todas las instrucciones para ajustar, la selección del gas de proceso, los rangos de flujo del gas, el amperaje, los métodos de perforación, las técnicas de entrada-salida de corte, las velocidades de corte y la sincronización del corte. Estos parámetros de proceso se ajustan automáticamente, sin ninguna intervención del operador. Puede ver que ahorrará un tiempo considerable de ajuste en el taller y eliminará posibles errores del operador, en especial si tiene un grupo de piezas complejo, como este. También asegura uniformidad. Logra calidad TrueHall en varios turnos y con diferentes operadores. ¿Dice usted que hasta mi nuevo operador del segundo turno puede cortar orificios como el mejor? Exacto, siempre y cuando use componentes habilitados para TrueHall. Cuando el programa de pieza o anidamiento termina, éste se convierte a un archivo de código numérico y queda listo para pasar al CNC. Su operador lo único que hace es seleccionar el archivo del programa de pieza en el CNC. El asistente Cut Pro, parte integral del CNC Hypertherm, guía al operador paso a paso, le muestra los consumibles necesarios para el trabajo e incluso le indica cómo instalarlos. El operador simplemente alinea la placa y listo. Después, el CNC trabaja con el control de altura de la antorcha y el sistema de plasma para finalizar el trabajo sin contratiempos. Como todos los parámetros de operación se muestran en pantalla en tiempo real, el operador puede monitorear el trabajo completo. Bueno, es impresionante, pero ¿cómo se elimina la conicidad y se minimiza la abolladura? Con una combinación única de cambio de gases de protección, el ajuste de la sincronización y el uso de parámetros óptimos. Veamos el proceso paso a paso. Cuando la antorcha se mueve a la posición de perforación, True Hole usa plasma oxígeno y gas de protección aire para perforar el orificio. La perforación con aire como con gas de protección minimiza el orificio de perforación y las salpicaduras de escoria. Ya en posición, la antorcha perfora en el centro del orificio y ajusta automáticamente la compensación de sangría sin moverse del punto de perforación. Con la compensación de sangría tradicional, el orificio puede deformarse. El software de anidamiento y optimización de procesos de HyperTerm tiene esto en cuenta y asegura que True Hole perfore en el mismo centro del orificio. Al terminar la perforación y para el corte del orificio, se cambia automáticamente a plasma oxígeno y gas de protección oxígeno. La consola de gases automática es la que posibilita cambiar al rango bajo de flujo de gas de protección con un contenido inferior de nitrógeno. Después, para hacer el arco de entrada de corte, usa una velocidad específica para el tamaño del orificio, espesor y amperaje. El semicírculo atenúa la transición entre la entrada y salida de corte. Al finalizar la entrada de corte, la antorcha cambia a una velocidad mayor para el corte del orificio. La velocidad de corte, la composición y rango de flujo del gas de protección se optimizan a la vez para eliminar prácticamente la conicidad. Al acercarse al final del corte, la corriente se apaga automática y gradualmente para impartir la cantidad óptima de energía de corte al material que queda en el orificio. Al iniciar la salida de corte, aunque la corriente se apaga, la antorcha mantiene toda su velocidad y aplica automáticamente la longitud de salida óptima para evitar sobre quemar el área del orificio. Esta sincronización entre el apagado gradual de la corriente y las técnicas de entrada y salida de corte es la que minimiza la bolladura y la bisela por fuera del orificio. Al terminar el corte del orificio, la antorcha cambia automáticamente de nuevo a plasma oxígeno y gas de protección aire para el corte de contorno. Esto ayuda a mantener los cortes de contorno más largos casi sin escoria y lograr una productividad óptima. El resultado, orificios listos para pernos con una escoria mínima y fácil de quitar. Eso es asombroso. Un ajuste perfecto al salir de la máquina. Casi sincronicidad. Y las abolladuras son mínimas y se biselan hacia afuera del orificio. Ningún otro competidor puede ofrecer esto y todo se logra sin intervención del operador. Esta combinación de procesos optimizados de patente pendiente y la integración perfecta de todos los componentes es lo que hace realmente única la tecnología Truehold de Hypertherm. Ahora, usted mencionó la productividad como una de sus grandes preocupaciones. Con las soluciones integradas de corte por plasma de Hypertherm, puede aumentar su productividad hasta en un 100%, lo que potencialmente duplica la cantidad de piezas producidas por día. Dele una ojeada a esta comparación. La máquina de la izquierda opera sin la solución integrada de plasma de Hypertherm. La máquina de la derecha corta con la solución totalmente integrada de Hypertherm. La misma pieza, el mismo material. Es fácil observar que la solución de Hypertherm es casi el doble de rápida. La duración del ciclo corte a corte se mide por el tiempo que transcurre entre cortes, incluyendo retracción de la antorcha, avance de la mesa, sensado de altura inicial y preflujo de gas. Lo que puede demorar varios segundos en una solución no integrada, lo que a lo largo del día da como suma mucho tiempo improductivo. Con las soluciones integradas, la duración del ciclo se reduce considerablemente al optimizar las rutinas de avance que minimizan el movimiento de la antorcha y el tiempo muerto entre cortes. A partir del anidamiento y la optimización del proceso, cada componente de las soluciones integradas de corte por plasma de Hypertherm contribuye a ese esfuerzo. ProNest, con el módulo opcional Evasión de Colisiones, optimiza las rutinas de avance de la antorcha que minimizan el movimiento y el tiempo muerto entre cortes con secuencias de piezas más eficientes, mejor ubicación de entradas y salidas de corte y rutinas para eludir colisiones y virajes. Aquí tenemos una situación común de viraje. En este sistema sin soluciones integradas, al separarse la pieza interior, ésta se vira y queda atrapada entre los tableros de la mesa, determinando una posible colisión con la antorcha. Pero con evasión de colisiones, ProNest sitúa automáticamente las rutas, de modo que la antorcha se aparta siempre del corte interior y evitar así la colisión. Miremos este trazado. Sin evasión de colisiones, observe cómo las entradas de corte están siempre en el mismo lugar. Con evasión de colisiones activada, las rutas interiores se sitúen de modo que la antorcha no cruce por encima de un corte interior. Esto minimiza la posibilidad del peligro de viraje y nos permite evitar subidas innecesarias de la antorcha, lo que también ahorra tiempo. Otras mejoras en la duración del ciclo, incorporadas a las soluciones integradas, son habilitar la retracción inteligente de la antorcha a la altura de la próxima perforación, usar el avance rápido del eje Z con el control de altura de la antorcha ArcLight, iniciar el preflujo de gas al avanzar la antorcha de modo que esté lista para encendido al llegar a su posición, y eliminar el sensado de altura inicial innecesario. Todas estas mejoras al proceso maximizan la eficiencia de corte para producir más piezas por hora, día a día y con calidad de corte superior, sin importar la experiencia del operador. ¿Cómo influyen las diferentes geometrías y espesores de las piezas? ¿No afectan la duración del ciclo? Van a haber diferencias. Las mejoras a la duración del ciclo corte a corte serán las mismas sin importar el espesor de la placa, No obstante, en una placa más gruesa, el ciclo corte a corte es por lo regular una ínfima parte del tiempo invertido en el corte de la pieza, así que el aumento de productividad será inferior al de una placa más delgada. Con todo, logrará ciclos más rápidos con las soluciones integrales de corte por plasma de Hypertherm que con los sistemas no completamente integrados. Reducir costos es importante para usted y para casi todos en este negocio. Por eso, sacarle el máximo a sus consumibles puede tener una repercusión directa en su resultado neto. Fijar y mantener alturas correctas de la antorcha es crucial para lograr la duración óptima de los consumibles. Las alturas de la antorcha para perforación y corte son diferentes. Un error muy común de los operadores es no ajustar la altura correcta de perforación. Y cuando eso sucede, salpicaduras como estas dañan el escudo frontal. Otros problemas comunes son pasar por los consumibles un amperaje o flujo de gas incorrectos y no ajustar adecuadamente el voltaje del arco a medida que se desgastan los consumibles. Sin ajustes, la mayoría de los controles de altura de la antorcha la acercan a la placa para mantener constante el voltaje del arco, lo que daña prematuramente los consumibles y acaba en una mala calidad de corte. ¿Y qué hace el operador cuando el corte pierde calidad? ¿Cambia los consumibles? ¡Exacto! Las soluciones integradas de corte por plasma eliminan los errores del operador y evitan el desgaste prematuro para lograr la duración óptima de los consumibles y una calidad de corte constante. Al importar un plano de pieza al software de anidamiento y optimización de procesos, se ajustan los parámetros óptimos de esa pieza. Entre ellos, las alturas correctas de corte y perforación. El software decide también los lugares optimizados de salida de corte para garantizar que el apagado gradual extinga correctamente el arco por encima del metal y reducir el desgaste del electrodo. Explíqueme, ¿cómo es que reduce el desgaste del electrodo? Si se deja que la antorcha se salga de la placa, el arco se extingue bruscamente. Como el inserto de apneo está en estado líquido dentro del electrodo, esto hace que salpique, dando lugar al desgaste prematuro. Para evitarlo, la tecnología Long Life de Hypertherm se encarga automáticamente del apagado gradual de la corriente y el flujo del gas según se llega al final del corte, permitiendo que el apneo solidifique y no se desgaste antes de tiempo. Con el THC tradicional, el operador necesita ajustar manualmente el voltaje del arco para mantener la altura de corte correcta. Esto exige un monitoreo y ajuste constantes y es muy difícil mantener la altura óptima de corte. Con el THC ArcLight de Hypertherm, la altura correcta se mantiene automáticamente, sin intervención del operador, asegurándose la calidad del corte y la duración óptima de los consumibles. Así es como funciona. En el sensado de altura inicial, la antorcha localiza la placa. Automáticamente, se mueve a la altura correcta de perforación. Después, se mueve a la altura óptima de corte. Mientras se corta, el THC ArcLight muestrea el voltaje del arco y lo ajusta automáticamente mientras el apneo del electrodo empieza a desgastarse. Esto asegura la altura correcta de la antorcha. Bueno, mi gente sabe que necesita ajustar el voltaje del arco. Posiblemente sepan que se necesita ajustarlo, pero ¿saben en qué medida hacer el ajuste? Los estudios demuestran la necesidad de ajustar el voltaje del arco en fracciones de voltio con cada pieza. Pero ello depende de la cantidad de perforaciones que tenga el electrodo, el tiempo de uso y el proceso de corte utilizado. Es casi imposible que un operador logre tanta exactitud. Con las soluciones integrales de corte por plasma de Hypertherm, todas estas variables se calculan y el voltaje del arco se ajusta automáticamente. Fíjese en esta comparación. Con una solución no completamente integrada, en la que el ajuste de altura de la antorcha por voltaje del arco dependa del operador, se lograrán cerca de 1,000 arranques por consumibles. Con la solución totalmente integral de Hypertherm, en la que el ajuste es automático, la cantidad de arranques aumenta a 3,300. Así que logra mucha mayor duración de los consumibles y se reduce el tiempo muerto por el reemplazo, lo que significa costos más bajos. Sí, y mejor calidad de corte. Mira estas dos piezas. Ambas fueron cortadas con el mismo juego de consumibles, una tras la otra. Esta se cortó sin la solución completamente integrada con ajustes normales del operador. Esta se cortó con la solución completamente integrada de Hypertherm con los ajustes automáticos de Arclight para mantener las alturas correctas de corte y perforación. Como puede ver, aquí la escoria es bastante difícil de quitar. La diferencia es apreciable. Como puede apreciar, las soluciones integradas de corte por plasma de Hypertherm lo ayudan a reducir los costos al asegurar el máximo provecho de sus consumibles. El operador no tendrá que reemplazar los consumibles tan a menudo. Elimina el tiempo muerto improductivo invertido en los reemplazos y logra una calidad de corte constante a lo largo de la duración de los consumibles. Nuestra misión es ofrecer a los clientes la mejor tecnología de corte por plasma para mejorar su rentabilidad. Con las soluciones integradas de corte por plasma de Hypertherm hemos incorporado una experiencia de más de 40 años en conocimiento de procesos y ensayos de corte en fábrica a una solución fácil de aprender, fácil de usar y fácil de mantener. Esto le permite capacitar nuevos operadores para que corten como profesionales en minutos, mantener un rendimiento constante de operador a operador, de turno a turno y de lugar de trabajo a lugar de trabajo. Y todo esto con las ventajas de una experiencia única. A partir del software de anidamiento y optimización de procesos, todas las decisiones cruciales y los valores óptimos se aplican automáticamente, reduciéndose las diferencias y posibles errores del operador. Con la aplicación automática de los valores de las tablas de corte de Hypertherm, los operadores ya no tienen que ajustar parámetros como el amperaje, tipo, rangos de flujo y presión de gas, alturas de perforación y corte, voltaje del arco, velocidades de avance específicas ni compensación de sangría. Una vez cargado el programa de pieza en el CNC, el asistente Cut Pro le pide la placa y consumibles correctos. A los operadores de menos experiencia les da incluso instrucciones de cómo instalarlos. Después lo guía en la alineación de la placa. Y como todos los demás parámetros del proceso ya están programados, es básicamente lo único a hacer. ¿De veras? Sí, incluso un operador novato puede estar listo para usarlo en menos de cinco minutos. Bien, y si uno quiere cambiar determinados ajustes por algún motivo, ¿está bloqueado? No, hay una opción para anular manualmente. Aquí ve todos los parámetros previamente ajustados en el modo automático en gris. Si necesita cambiar algo, simplemente pasa al modo manual y edita el parámetro que quiera modificar. Es absolutamente flexible. Casi todo lo que pudiera necesitar está directamente incorporado al CNC. Y si algún operador tiene una pregunta, todos los manuales de instrucción del sistema de plasma y del control de altura de la antorcha están a la mano. En caso que un operador tenga algún problema de calidad de corte, tiene a mano una serie de minuciosos consejos de corte que lo ayudarán a resolver. Tanto los manuales de instrucción como los consejos de corte están en varios idiomas. También hay varios diagnósticos incorporados. Digamos que tiene un problema con algún periférico. Por ejemplo, que el pórtico no se mueve. El CNC tiene una función de diagnóstico que lo ayuda a identificar dónde está el problema. Eso le ahorra mucho tiempo muerto. Eso me gusta. Al hacer los ajustes para realizar un trabajo TrueHall, hay un proceso de verificación de esta tecnología que le dirá si hay algo incorrecto y le pedirá rectificarlo. Esas instrucciones y funciones de diagnóstico incorporadas son exclusivas de Hyperterm. No las podrá tener con un control de cualquier otra marca. El CNC también tiene incorporadas ventanas de monitoreo que le permiten seguir de cerca los procesos en tiempo real. El solo observar la ejecución de este trabajo le dará una buena idea de todos los procesos que se manejan automáticamente entre bastidores, sin intervención del operador. Como estas lecturas de voltaje del arco. Puede ver al THC ArcLight muestreando continuamente el voltaje del arco y los ajustes automáticos para mantener la altura de corte correcta. Y con todos los parámetros óptimos automáticos del proceso funcionando, el sistema de plasma HPRXD da una calidad de corte superior, mientras que su productividad mejora y los costos operativos se reducen. La experiencia en procesos de Hyperterm, fácil de aprender, fácil de usar y fácil de mantener. Con nuestras soluciones integradas de corte por plasma, se logra un rendimiento constante de alta calidad durante toda la operación. Probablemente no hay nada más frustrante que tener una máquina descompuesta por varias horas o incluso días mientras espera la llegada del técnico para repararla. Eso es cierto. Con Remote Help de Hyperterm, el apoyo técnico del fabricante de su mesa de corte y de Hyperterm puede estar virtualmente en su fábrica en cuestión de segundos. Remote Help, parte integral de su CNC, es una herramienta basada en Internet que comunica a su operador y al CNC con un representante de servicio técnico del fabricante de su mesa de corte y, de ser necesario, directamente con Hyperterm. Su uso es muy simple y no necesita ningún soporte especial de sistemas de información. Una vez conectados, los técnicos pueden llevar a cabo una serie de diagnósticos como ajustes de mandos, verificación de la versión del software del CNC, diagnóstico de la consola automática de gas HPR y de sensores y válvulas electrónicas para ayudar a identificar el problema. Sí, pero ¿cuál es el alcance de estas reparaciones en línea? Nuestra experiencia demuestra que muchos problemas, cerca de la mitad o más, se pueden resolver de forma remota. Y si hace falta una visita a las instalaciones, por lo regular será más rápida porque el problema ya fue identificado con Remote Help. Déjeme demostrarle cómo funciona. A este operador se le ha presentado un problema en el trabajo. Cuando trata de cargar el programa de pieza, recibe constantemente un mensaje de error en el CNC. Lo intenta de nuevo, pero recibe el mismo mensaje. Solicita ayuda con la opción Remote Help. Un representante de servicio técnico del fabricante de su mesa de corte se conecta con él por Internet. Le explica el problema que tiene. El representante consulta su sistema y no ve ningún problema. Le pregunta al operador si tiene instaladas las últimas tablas de corte. El operador le responde que hace rato no instala ninguna nueva. El representante le sugiere hacerlo. Y le envía enseguida las tablas de corte usando la transferencia de archivos. El operador recibe el archivo e instala las nuevas tablas de corte. En cuestión de minutos, el problema está resuelto y la máquina funcionando de nuevo. ¿Y cuánto cuesta esa prestación? Nada. Forma parte de las soluciones integradas de Hypertherm. Además, Remote Help es muy útil para la capacitación técnica. Con solo un teléfono, el nuevo usuario puede recibir entrenamiento práctico directamente en el taller. Pueden participar hasta 15 personas en la misma sesión. Y si un operador tiene un problema de calidad de corte, un representante de servicio técnico puede acompañarlo por los consejos de corte del CNC para ayudarlo en su corrección. Bueno, esa es la parte que se refiere al taller, pero ¿y los problemas de software con el programa de piezas? El software de anidamiento y optimización de procesos tiene un sistema similar de ayuda en línea. Aquí usamos una herramienta llamada GoToMeeting. Su programador simplemente solicita un meeting. Él inicia la sesión con un código de acceso que le damos para asegurar la conexión segura. Uno de nuestros representantes de software se comunica con él en línea y a través de una pantalla compartida, el representante puede hacer los ajustes necesarios o guiar a su programador a través de los diferentes pasos. Aquí de nuevo pueden participar hasta 15 personas por sesión y se puede usar para capacitación. Nuestro objetivo es mejorar su rentabilidad. De modo que queremos asegurar que su operación se lleve a cabo sin problemas y con eficiencia, lo que significa tiempo de operación máximo. Pero si hay un problema, puede estar seguro de que con Remote Help lo tendremos de vuelta y operando lo más pronto posible. Creo que al fin encontré la solución. Gracias. 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 Gracias.